Preparate conmigo para ir a prendar. Vamos a usar este look, mirá. Ahí elegí una polerita rosa re linda y una calzada muy sencilla negra, deportiva para estar cómoda y mis bebés nuevas. Me voy a cambiar y vamos también a ocuparnos hoy un poco de esta zona. Y verificamos si el peinado era suelto o era atado. Arrancamos peinándome las cejas ahí que me había hecho un corte. Después me puse un poco de base y corrector en las ojeras. Que acepto tips de la gente que se sepa maquillar porque yo todavía no aprendí. Ahí comprobé si en la luz se veía bien y me puse un poco de rubor. Tengo que aprender a hacer un curso de automaquillaje. Me arqueé las pestañas y me puse un poco de rímel. Ahí tranquila, comprobando bien el make up. Y me pinté los labios y me puse un gloss. Ahí tranquilamente posando, terminé mi make up del día. Y me iba a peinar, me hice una colita al final para quedar más chévere. Me puse gel. Y acepto todos tips de maquillaje que me dejen acá en los comentarios. ¿Cuál tú quieres? ¿Este o este? Este. Este. Este o este. Y así quedó el resultado final con el make up, el look y el peinado. ¿Qué les pareció? Bueno, ese fue el outfit. Así que díganme qué opinan. Igual me tengo que abrigar. Seguro me me ponga un buzo blanco y una campera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!